¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apuesta por la expulsión de Rusia de todos los no rusos, judíos e inmigrantes con tendencias nacionalsocialistas. Como organización militar, defendieron la Duma frente al intento de golpe de Estado contra Boris Yeltsin en el 93. Y al servicio del Kremlin, de hecho, cuentan con el respaldo del propio Ministerio de Defensa, el grupo Wagner, que debe su nombre al compositor favorito de Adolf Hitler, su líder. Aquí lo ven, muestra orgulloso en su piel la nostalgia por ese régimen nazi. El grupo de mercenarios fue condenado por crímenes de guerra tras la tortura sin límites y la decapitación de un disidente del ejército sirio. Su popularidad creció a raíz de la guerra del Donbass en 2014, hasta el punto de que dos años más tarde el propio Putin recibió, como ven en esa imagen, a su líder, Dmitry Utkin, en el Kremlin. Y entre otros líderes neonazis, Alexander Matiusin, del batallón Bariag. El regimiento paramilitar, ortodoxo, fascista, compuesto por voluntarios ultraderechistas e involucrado en la batalla del aeropuerto de Donetsk. Toman su nombre de los vikingos suecos de los siglos IX y X. Los más sanguinarios, los voluntarios de la Task Force, acusada de crímenes de guerra y conocida por una brutalidad despiadada contra sus víctimas. La organización más temida de Rusia saltó a la luz tras desplegarse en el Donbass en 2014. Sus líderes se fotografiaban con cabezas de cachorros de perro, cortaban las orejas a los ucranianos asesinados. Todo y todos con la complicidad del gobierno ruso. El ultranacionalismo es para Putin la motivación perfecta en su afán expansionista. La blanqueza.